El próximo jueves 25 de octubre inicia la consulta nacional para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México y en Quintana Roo serán instaladas casillas en los municipios de Benito Juárez, Otompe Blanco, Cozumel y Solidaridad, cuyas mesas abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde, los días 25, 26, 27 y 28 de octubre. Las 1.073 mesas de votación se instalarán en 538 municipios de las 32 entidades de la República Mexicana y se eligió tal número de demarcaciones pues en ella habita el 82% de la ciudadanía. Podrán participar todos los mexicanos mayores de 18 años con credencial de elector. En Cancún tendrán 8 casillas, en Otompe Blanco 5, en Cozumel 1 y Solidaridad 4. La pregunta de la consulta será ¿cuál opción piensa usted que sea la mejor para el país? Y las posibles respuestas son dos, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. O bien continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de Ciudad de México.